¿Qué es el Centro Día del Bosque? Debido a la pandemia, estamos afrontando un alcance económico demasiado fuerte. En este instante soy una desempleada más de Colombia, pero gracias a Dios que me colocaron los angelitos de la Alcaldía Mayor Integración Social. En este momento para la administración distrital es supremamente importante que lleguemos hasta la casa de cada persona por dos razones. La primera, pues para que puedan acatar cabalmente la medida de aislamiento, para que eviten salir de sus casas y exponerse a distintos riesgos de contagio. Y la segunda, porque es una manera en que la Secretaría también puede llegar a la casa de las personas, saber cómo están, acompañarlos en estas medidas, asesorarlos y que podamos entre todos y todas reducir los riesgos de contagio del virus. No, la verdad, la verdad me les quito el sombrero porque para eso tiene uno que tener carisma, entrega. Doctora Claudia López, mis agradecimientos por el gesto que han tenido ustedes de fijarse en una persona mayor de edad. Un aplauso para todos ustedes y los quiero mucho.